Vamos a seguir escuchando música, música que es de bendición para nuestras vidas y en el siguiente número tenemos al mariachi juvenil de Villa Hidalgo vamos a escuchar fuertes aplausos para este mariachi Nos hace un último de gozo y de alegría el estar en este bonito lugar y un saludito muy especial ahí al hermano quien va a dar ahora sí el mensaje Padre nuestro que estás en el cielo te rodea, eso ya nos quiere y llorando pidiendo al cielo que me deje sentir otra vez es tan lindo sentir tu presencia para cantar y gritar y llorar y decir gloria a Dios, aleluya y a su nombre sin glorificar y decir gloria a Dios, aleluya y a su nombre sin glorificar al sentir tu presencia que no lloró no es tristeza, tampoco es dolor no es tristeza, tampoco es dolor no es tristeza, tampoco es dolor es un gozo que viene del cielo que de arriba lo manda el Señor que de arriba lo manda el Señor y decir gloria a Dios, aleluya y a su nombre sin glorificar y decir gloria a Dios, aleluya y a su nombre sin glorificar que no seguimos, seguimos sigo, bendición el nombre de Dios el mundo está pasando por un proceso de luto y ya me lloró hay la meta todo esto es consecuencia del pecado del hombre ha competido a Jesucristo con su maldad con su decedad Dios está hablando en una o en dos maneras pero el hombre no entiende hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras pero el hombre no entiende hoy vuélvete a él el mundo el mundo ha pasado por un proceso de luto y ya me lloró hay la meta todo esto es consecuencia del pecado en el hombre ha competido a Jesucristo por su maldad por su decedad Dios está hablando en una o en dos maneras pero el hombre no entiende hoy vuélvete a él hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras pero el hombre no entiende hoy vuélvete a él hoy vuélvete a él bueno, claro que sí cantamos entonces una alabanza que dice ¿por quién voy a temer? dice la alabanza